gracias 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 por continuar con nosotros inmediatamente no voy a darles la información del papacito el Juan Pablo Llano porque una delicia así es algo con respeto con respeto está casado señores imagínense que le han cogido a Juan Pablo Llano su cuenta y han empezado a estafar gente en su cuenta de Facebook y han empezado con su foto a estafar gente pero un momentico no solo con la foto de él su familia y su mujer pero imagínense que les tengo el dato de la persona que viene utilizando los datos de Juan Pablo Llano se llama Mauricio Maure así como lo estás oyendo mi amor sí señores lo cogieron lo pillaron y está tan pillado que imagínense que se dieron cuenta que ya con esta cuenta falsa que creó de Juan Pablo Llano con la foto de Juan Pablo Llano ha estafado hasta una mujer en Holanda como le puede llegar a parecer mi amor me lo cuenta el de su propia boca mira lo ve les voy a contar rápidamente qué es lo que está pasando con Facebook hay una persona que está usando mis fotos fotos mías solo fotos con mi hija se hace llamar Mauricio Maure parece que vive en Francia y esa persona pues contacta mujeres usando mi imagen no mi nombre pero sí mis imágenes y parece que ha estado extorsionando algunas porque me imagino que se mandan fotos y cosas y todas esas vainas que pasan así que es peligroso ya hice el request con Facebook pero Facebook no da respuesta me dice que ese perfil no viola las normas de Facebook pienso que sí ahí sigo en la pelea así que le pido el favor a la gente que denuncien se llama Mauricio Maure y usa mis fotos tengan cuidado no se dejen engañar es muy peligroso y muchas personas hacen ese tipo de cosas en las redes sociales pilas pues que la red sirva como medio para denunciar precisamente porque esto no sólo le pasa a este señor que bueno él es famoso y lo puede contar pero imagínense al resto de gente que le pasa y que no tienen voz ni siquiera como como contar al mundo o sea lo sea lo que está diciendo Juan Pablo es que el man se vale de la imagen del actor muestran la cara pues muestra otras partes que no son de Juan Pablo ojalá dejen bien parado y por interno mi vida pide plata para que se lo lleven a donde están las viejas y acuérdate de que hoy tenemos hoy tenemos unos programas exclusivamente dedicados a este tipo de porque esto esto es un delito esto es un delito esto es su plata suplantación de identidad y esto es un delito y hay programas dedicados será que en holanda no se sabe en el dicho que primero se acabe el hecho que los marranos esta holandesa le mandó plata y todo para que fuera holanda barrando holanda acá sí total barrando holanda ajá es un llamado atención también para facebook colombia como así que se puede hacer esto y que no pueden hacer absolutamente nada claro para denunciar porque de mí dicen que también una cantidad de facebook de carlos girando así como yo no tengo nada de eso solo twitter aprovechemos ya que estamos dándole casa a facebook gordo yo quiero certificar mi cuenta no vargas vargas estamos hablando de un delito hola 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 hol